Tres sujetos robaron bolivianos 47 mil en un domicilio de Sucre en la zona del cementerio y fueron atrapados con el botín mientras bebían en Chaquí en el departamento de Potosí. Los aprendidos son el boliviano Johnny A. de 52 años, el ciudadano peruano David H. de 60 años y un tercer peruano nacionalizado boliviano Félix B. de la misma edad. Una persona de tercera edad, de 85 años, en este caso la víctima, es abordado por un sujeto desconocido entre 50 y 55 años de edad. También le refiere que en esos terceros de su papá habría encontrado un tapado con varias monedas de oro. Por el lugar también pasa una persona de 60 años aproximadamente quien se indica como un ingeniero y que ve las monedas de oro e indica que él conoce bastante de oro y que esas monedas sí son de oro. Trasladándose al lugar de los hechos, verificando cámaras, testigos y otras técnicas propias de la policía boliviana. Es así que se generan alertas a nivel departamental y alertas a nivel nacional, coordinando con su par del DASI Potosí y logrando identificar a un posible vehículo sospechoso e inicia la búsqueda y localización de este motorizado. El personal del DASI Potosí se encontraba en la tranca e ingresa un poco más a lo que es la comunidad del Chaki identificando al vehículo deportado como sospechoso por el DASI Chukisaca y logra el asesto de tres sujetos, el secuestro de un vehículo y una gran cantidad de dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!